Yo prefiero que Balaguer hubiese que manejar este país como lo manejó. No me diga eso, José. En el otracismo, en la oscuridad. A que aparecieran partidos políticos y empeñaran este país de la forma que lo han empeñado. No, no, pero este lo ha empeñado más que nadie. Este lo ha empeñado más que nadie. Aquí no hay nada de nadie ahora mismo. Ni con el PRD, ni con el PLD, ni con más nadie. Prefiero mil veces a un Balaguer manejando el país con una macota. No diga eso, José. Que no le entregó este país. Un país rural. Que no, pero todavía hay. Un país rural. Pero sin problema. Sin problema. En la miseria, la mayoría. Sí. Pero el clientelismo se imponía a Balaguer dando fundita. Está bien, está bien. Las mejores presas de este país, con una macota manejando el país. ¿Quién la construyó? La construyó Balaguer. 32 presas construyó Balaguer. La venida a las carreras, desde sus edificaciones hasta los mejores. Debió haber hecho más. ¿Sabes por qué? Porque gobernó más. Pero ¿y cómo él va a construir? Gobernó más. Pero ¿cómo Balaguer? 22 años. Pero Balaguer, pero yo no el duro 20. El PLD duró 20 en el gobierno. Leónel duró tres periodos. 12 años. 12 años, tres periodos. Y ahí están sus obras. Ahí están sus hechos. Ahí están sus hechos. Vendió lo mismo. ¿Por qué se conoce al PRD? Vendió lo mismo. Porque no hizo una obra. Pero yo no estoy hablando del PRD. Ni siquiera de infraestructura. Ya que se pueda reconocer. Yo no estoy hablando del PRD. Yo estoy hablando de Alaguer. Que usted me dijo a mí, que manejó este país con una macota. Es verdad. Y prefiero mil veces la macota a un Leónel Fernández. Trabajármelo con una computadora. No jamás, José. Aún, y Danilo Medina, con una computadora. Te estás viendo feo, José. Ah, me estoy viendo feo. Sí, te estás viendo feo. Feo se ve cuando usted agarra y vende el país de la manera que lo han vendido estos tres. Este país va viento en popa, José. No, pero yo no digo que no. A este se lo dejaron en cuatro gomis, lo va a dejar en cuatro blu, eso sí. Nos metieron. Con los préstamos. ¿Y cómo tú estás aplaudiendo eso? No, no lo estoy aplaudiendo. Me estoy quejando. ¿Pero de qué te estás quejando? Porque eso golpea mi bolsillo. Pero no puede estarlo golpeando. Compro una cuarta parte de lo que compraba con la misma cantidad de dinero. No. Hace un año y hace dos. Cuando Hipólito Mejía, tú compraba el GA25, ¿a cómo lo compraba con Danilo? Pero no se ganaba, José. Es que cada cuatro años usted tiene que ver que la inflación tiene que ir aumentando. Somos aquí, suelto parte. No necesariamente hay un control. No se vaya usted a meter a la misma posición que se han metido los economistas. De salir a desinformar el pueblo con números que no son. No estoy desinformando los economistas. El Fondo Monetario Internacional. Yo creo en ellos. Como cree Luis Abinadrez que es economista. Oh, yes. Y cree Valdés Alviso que es el gurú de la economía dominicana. Oh, ya. El mayor gurú. Quebró República Dominicana. Atención, país. El mayor gurú. Cada quien haga a su lado por el océano Atlántico Pacífico para que se tire. Y por el Mar Caribe, por la mona, por ahí. Por el Mar Caribe. Cojan el canal de la mona, eso va a ser un puente. Nos vamos a ir como los ñus. Uno detrás del otro tirándonos y pasándonos por encima. Y los tiburones y vainas se van a agitar con lo primero que pasen. Y después pasamos nosotros. Después vamos a pasar nosotros y va a estar rato y nos va a comer. Porque aquí en el país viene una debacle. No sé. No, ya, pero eso ya. Nadie sabe para dónde vamos. No, no, no. ¿Cómo que no saben? Esto ahora mismo. Usted me acaba de decir que los economistas. Es un tren descarrilado. No, hombre. No, hombre. No le tiren eso a este país. No le hagan más daño a este país. Que no le hagan la oposición a este país más daño de que le han hecho. No oposición, José. Yo hablo con datos. Que no le hagan. Pero ¿quién fue que dio ese dato? Vayan al Banco Central. Búsqueme quién fue que dio ese dato. Vayan al Banco Central. ¿Quién fue el irresponsable que dio el dato de decir que las instituciones públicas que están cogiendo prestado en el Congreso para poder subsidiar? No, eso es mentira. El gobierno. No, eso es mentira. El gobierno está cogiendo prestado. No creo. Para pagar nóminar, no. Para pagar nóminar. No, eso es mentira de la oposición. Y para gasto corriente. Eso es la oposición vendiéndole sueños a este país. Que son malditos de la oposición. Para llegar al poder y volver a hacer lo que hicieron, que se robaron a este país. Y no estoy diciendo que esto sea bueno. Ni me interesa tampoco que sea bueno ni que sea malo. Yo no quiero nada con ello. Pero. Pero al pan, pan y al vino, vino. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y decía claramente Benito Juárez, respeto al derecho ajeno. Esa es la paz. Y si usted quiere paz, esté tranquilo.